Justo estoy grabando este video y me acaba de llegar un correo de YouTube Diciendo enhorabuena por los 100 suscriptores Y quería agradecerles ya que estaba, de verdad que justo me acaba de llegar Así que muchas gracias a los 100 suscriptores que se suscribieron a mi canal Y gracias por todas las personas que ven los videos y me comentan y me dan a like Menos 12 en tono, más 8 en saturación y menos 23 en líneas Bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a estar mostrando como edito mis fotos Este año me volví a hacer Instagram después de 4 años sin tener una cuenta Y quería que mis fotos tuvieran como una coherencia Entonces decidí ponerle el mismo filtro a las fotos Y estuve buscando en videos de YouTube algunos filtros y encontré los que me gustaron mucho El primer video que vi lo dejo en la descripción abajo Y el segundo no lo encuentro, lo estuve buscando pero no lo encontré Igualmente estuve cambiando algunas cosas de ese filtro Así que estos son los dos filtros que les quiero mostrar hoy Y son los filtros que utilizo para editar mis fotos Y los dos los uso con la aplicación de Lightroom Así que vamos a ver el primer filtro Este primer filtro que les voy a estar mostrando Es el que vi en un video de YouTube Que es el que les voy a dejar acá abajo en la descripción Y este lo empecé a usar Pero después me di cuenta que me gustaba más el segundo filtro que les voy a mostrar ahora Pero igualmente lo suelo usar para editar algunas fotos Entonces este filtro lo edito con la aplicación de Lightroom Que es gratis y les voy a estar mostrando los diferentes ajustes que hay que hacer Para obtener este filtro Y todos los ajustes que voy a hacer en la aplicación para obtener este filtro Los voy a dejar en una foto al final del video Entonces les voy a mostrar como hago los ajustes Entonces lo primero que tienen que hacer es seleccionar una foto Entonces yo voy a usar esta de acá Que es una tarta que me hizo Dama por mi cumple Porque mi cumple fue en abril y obviamente en abril lo podíamos salir de casa Entonces me había escrito en su día que me iba a hacer una tarta para celebrarlo Y el fin de pasado me hizo esta tarta Entonces bueno voy a usar esta foto para mostrarles como obtengo el filtro Y les voy a ir diciendo las distintas medidas de cada punto ¿Vale? No sé muy bien cómo describirlo Entonces dentro de la pestañita de luz Lo primero que vemos es exposición Y esa tiene que estar a más 0.49 El contraste tiene que estar a cero Entonces ese no lo tocamos Las iluminaciones a menos 52 Las sombras a más 59 Los blancos a más 48 Y los negros a menos 26 Entonces ya tenemos la pestañita de luz Y después vamos a la siguiente, la de color Y acá tenemos temperatura, matiz, intensidad y saturación Entonces temperatura lo ponemos a más 7 El matiz a más 4 Intensidad lo dejamos igual a cero Y la saturación la ponemos a menos 11 Y dentro de la misma pestañita de color Vamos a seguir cambiando cosas en mezcla Que es arriba a la derecha en la esquina Entonces ponemos, apretamos en mezcla Y ahí tenemos los diferentes colores Entonces el rojo Tono más 21 Saturación más 41 Y iluminancia a más 21 Después pasamos al naranja Y el naranja tiene que tener menos 12 en tono Más 8 en saturación Y menos 23 en luminancia Pasamos al amarillo Y el tono lo ponemos a menos 65 La saturación en menos 87 Y la iluminancia a más 14 Ahora pasamos al verde Y el tono lo ponemos a más 16 La saturación y la iluminancia la dejamos en cero Después pasamos al azul clarito Y el tono lo ponemos en menos 5 La saturación en más 50 Y la iluminancia a más 87 El azul oscuro, el tono lo ponemos a menos 35 La saturación a más 9 Y la iluminancia a más 83 Después pasamos al morado El morado lo ponemos en un tono 12 Y la saturación y la iluminancia la dejamos a cero Y el último color, el rosa, lo ponemos en un tono más 4 La saturación más 20 Iluminancia también más 20 Y apretamos esto Después la siguiente pestañita es efectos Y acá solamente tocamos la claridad Entonces en claridad la ponemos a más 25 Y en detalle solamente tocamos dos cosas La reducción del ruido que la ponemos a 10 Y en detalle que lo ponemos a 54 Entonces esta sería nuestra foto editada Y si quieren ver cómo era la foto antes Y cómo está ahora con el filtro Pueden mantener en la foto Y ver la diferencia de antes y después Para no hacer lo mismo con cada foto que queramos editar Con este filtro lo que hacemos es guardar el filtro como preestablecido Entonces arriba a la derecha hay tres puntitos Entonces apretamos en esos tres puntitos Y ponemos la opción de crear ajuste preestablecido Apretamos ahí y le ponemos el nombre que queramos Y le damos al tic de la derecha Entonces ya ese ajuste se nos queda guardado Para editar cualquier foto con ese filtro Entonces ahora yo no me lo voy a guardar Porque yo ya tengo ese filtro guardado como preestablecido Y lo nombré creamy Entonces para ser más rápido Por ejemplo si quieren editar una foto Simplemente agarran la foto que quieren editar Por ejemplo esta De la pasta Yo le hago foto a todo lo que como Entonces van a la foto que quieran En la barrita de abajo Van a la última pestañita que pone preestablecido Y ahí van a tener todos los ajustes O sea todos los filtros que tengan guardados Entonces si yo apreto ahí Está el creamy Que es el que les acabo de mostrar ¿Ven? Entonces es mucho más fácil Después simplemente le das al tic de abajo Y ya tenéis la foto con el filtro ya puesto Y ese es el primer filtro que les quería mostrar El de creamy Y acá les dejo una foto Con los ajustes que acabo de hacer Y también les voy a dejar ahora unas fotos De antes y después con este filtro Y este segundo filtro yo lo llamo Fruity El otro era creamy Y este es fruity Y este tiene un tono más como amarillo Y me gusta mucho Entonces como antes les dije Yo empecé usando el creamy Y ahora estoy usando el fruity Aunque uso los dos Pero me está gustando últimamente más Este que les voy a mostrar ahora Entonces también lo edito Con la aplicación de Lightroom Y voy a usar la misma foto La de la tarta Pero no tiene ningún filtro puesto Entonces Seleccionamos la foto que queremos Y les voy a estar diciendo Qué ajustes tienen que hacer En cada pestañita Entonces en la pestañita de luz La exposición la tienen que poner A más 0.28 El contraste A más 17 Las iluminaciones A menos 55 Las sombras A más 46 Los blancos A menos 12 Y los negros A más 10 Entonces la siguiente pestañita Es la de color Y la temperatura La ponemos A más 39 Parece mucho Pero después no va a ser tan amarillo El matiz A menos 10 La intensidad A más 25 Y la saturación A menos 25 Y acá es donde Baja un poco El amarillo Y ahora hacemos lo mismo Que en la otra foto En la pestañita de color Vamos arriba Donde pone mezcla Y Ajustamos todos los colores Entonces en el rojo Lo ponemos A menos 15 La saturación A más 20 Y la luminancia A menos 15 También Después el naranja Lo ponemos A menos 15 La saturación A más 18 Y la luminancia A menos 15 El amarillo El tono Lo dejamos a 0 La saturación La ponemos A menos 70 Y la luminancia A más 48 El tono del verde También lo dejamos A 0 La saturación La ponemos A menos 16 Y la luminancia A menos 10 El azul clarito Ponemos el tono A más 22 La saturación A menos 45 Y la luminancia La dejamos a 0 El azul Lo ponemos El tono A menos 10 La saturación A menos 40 Y la luminancia A menos 14 Y después El morado Y el rosa Lo dejamos Todo a 0 La siguiente Pestanita Es la de efectos Y acá Tocamos dos cosas La claridad Que la ponemos A más 15 Y el borrar Neblina Que lo ponemos A más 10 Y la última Pestanita La de detalle Tocamos también Dos cosas El enfoque Que lo ponemos A 20 Y la reducción De ruido Que también La ponemos A 20 Y así quedaría La foto Con el filtro De Fruity Que lo llamó Son Entonces podemos Ver el antes Y el después Entonces lo mismo Que con la otra foto Pueden guardar Este ajuste Apretando los tres Puntitos que hay Arriba a la derecha Y bueno Yo no lo voy a guardar Porque ya lo tengo Guardado Y pueden ver Que tenerlo guardado Es mucho más rápido Porque elijo Una foto Elegimos otra foto De comida Por ejemplo Esta La verdad Que no les miento Cuando O sea No todos los días Les saco Botanme comida Pero no sé Me gusta guardarlas Entonces Vamos A la derecha Abajo a la derecha Donde pone Prestablecido Y aprieto En el filtro Que pone Fruity Y ese sería El filtro Y podemos ver El antes Y el después Y si por ejemplo Dependiendo de la foto No te gusta Algún color O te parece Que tiene mucho brillo O al contrario Una vez que le pongas El filtro Lo puedes ajustar Con las mismas pestañitas Y ese fue el filtro De Fruity Acá les dejo La foto Con los ajustes Que acabo de hacer Y les voy a mostrar Algunas fotos del antes Y el después Usando este video Y esos son básicamente Los dos filtros Que uso para editar Mis fotos El de Creamy Y el de Fruity Últimamente Como les dije Estoy usando más Este porque Me está gustando más Así que espero Que les haya gustado Que puedan usar Algunos de estos filtros En sus fotos Y nos vemos En el próximo video Bye Bye